Y es Min con Jesús, América Latina. Hoy celebramos el Domingo de la Santísima Trinidad. ¿Cuánto nos conforta saber que nuestro Dios es familia de amor? Que eternamente Padre, Hijo y Espíritu Santo se funden en un amor inmenso. Y que por lo tanto, cuando decimos y creemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, comprendemos que somos hechos para relacionarnos con amor con los demás. Dios es amor en sí mismo, derrama su amor en nuestro corazón con el Espíritu Santo y nosotros pues debemos reproducir ese amor con aquellas personas que nos rodean. Pidámosle pues a la Santísima Trinidad que more total y plenamente en nuestro corazón. Que Dios los bendiga.